La nota que sigue es con Raúl Marcengo, productor lácteo de nuestra ciudad de Morteros. Esta familia es referente en genética, tecnología y fueron uno de los primeros en el encierre de Hacienda Orlando Argentino en nuestra región. Bueno, principalmente nos dedicamos a tambo, un 80-90% y después se hace algo de ganadería, se engorda los novillos, los terneros que nacen del tambo. Exactamente, y está compuesta por lo que se hace en el tambo, son 5 personas que se dedican nada más que al ordeño, después hay 3 personas que ponen comida, hacen lo que es mixer, y hay una persona, dos personas que detectan celo, inseminan, y dos personas más que se dedican a los piquetes, el rabasto, desencontrado, el movimiento de piletas, esas cosas. ¿Ustedes trabajan campos propios y alquilados? Sí, el campo propio es poco, es un 20%, lo demás es todo alquilado. ¿Están todo alrededor acá de Colonia Milesi? Todo cerca, todo pegado. ¿Y cuántos tambos tienen en total ustedes? Teníamos dos tambos hasta hace poco y ahora unificamos todo acá. ¿Y por qué uno solo? Porque cuando uno incentiva la actividad es mejor tenerlo todo junto porque se maneja mejor. ¿Tienen todas las vacas encerradas? Sí, todas encerradas. Hay 340, 350 vacas en el tambo ahora, y están ubicadas en un piquete más o menos de 9 hectáreas, dividido en 3, 4, 5 lotes. ¿Cuál es la alimentación que reciben esas vacas? El silo, silo de maíz, más o menos unos 30 kilos. Después hay 4, 5 kilos de grano, de grano de maíz también. ¿Partido, molido? Molido, molido seco. 2 kilos, más o menos 2 kilos de espelda de girasol, 3, 4 kilos de harina de soja, depende del rodeo, y las sales minerales. ¿Y qué promedio de leche tenés a partir de la alimentación que reciben? En este momento estamos más o menos en 35 litros, promedio general. El rodeo 1, 2 y 3 están casi en 40, y el rodeo 4 es el rodeo de las preñadas y están más abajo. Convengamos también que esto se logra con genética que a ustedes les dan mucha importancia. Sí, la genética es fundamental, porque darle toda esa comida a vacas que no tienen genética no te lo devuelve. O sea, se ponen gordas y después empiezan los problemas. Hablarnos un poquito de cómo es la vida en general de la hembra, es decir, de cuando es ternera. Bueno, la hembra ya se le da una buena atención desde que nace, porque eso es algo fundamental para que después te devuelva todo lo que ella genéticamente tiene. Nace y ya se la encierra y se le da el calostro. Está más o menos 60 días en la estaca. Después ahí toma leche y come ración. Después, más o menos los 60, 70 días, se va a un piquete, se suelta, se va a un piquete donde tiene balanceado, que lo hacemos nosotros, más o menos hasta los 5 meses. Y ahí ya va a comer el silo, ya algo parecido a lo que comen las vacas. En otra proporción, por supuesto, pero ya come lo mismo. ¿Y el macho? Y el macho, hasta los 5 meses, igual que la hembra, y después ya pasa el filón. El macho sale más o menos entre 400 y 450 kilos a los 11, 12 meses de edad. Raúl, ¿quiénes son los asesores? Bueno, en el tema de nutrición, Mauro Borgerino. Él tiene un equipo de trabajo, nos hace la nutrición y aparte de la reproducción, Fabio Monzoni. La recorrida, sí, en los piquetes, viene Gustavo Prato, cada 14 días. Y después tenemos una veterinaria más en el tema de crianza de ternero, que es Flavia Frank y vaca fresca. Y estamos trabajando con Julio Bonaza en el tema mastitis. Raúl, convengamos que lo estamos viendo, ustedes tienen una infraestructura muy importante. Sí, la infraestructura es importante, es lo que se necesita, porque de otra forma uno no puede trabajar, sacar los litros que estamos sacando. O sea, vos tenés que tener más o menos condiciones, porque si no, no lo haces. Si bien en los piquetes estamos todavía a cielo abierto y con sombras de madera, de lona, que eso el día de mañana va a ser diferente, pero ahora todavía es así. Pero nos falta mucho, nos falta mucho. Los números cierran, cuando vos haces las cosas bien, los números cierran. Pero la política por ahí no acompaña... La presión impositiva que hay, ¿no es cierto? Exactamente, la presión impositiva es fundamental, porque vos tenés que tener la cabeza preparada para producir, para darle, comer las vacas, para atenderla, pero a su vez tenés que tener la cabeza pensando en que el IVA, que tenés que pagar ganancias y bueno, y eso te cambia mucho el número en el bolsillo. Amigos, así finaliza la presente edición de Campo Abierto. ¡Gracias!